Hola, soy Pedro en el Restrepo. Vamos a hacer un plato que ustedes conocen, pero que elaborado a nuestro estilo va a tener una dimensión mucho mayor. Se trata de unos raviolis caseros, rellenos de batata de anaga y carne de conejo estofada. Bueno, Iván, vamos a ir sellando el conejo. Este conejo es de un productor de anaga. Maravilloso, está muy tierno, muy jugoso. Después de marcarlo, hacemos lo que es el estofado de conejo, como lo hacemos habitualmente. Como lo hacían nuestras abuelas. Exactamente. Y luego lo desmenuzamos y trabajamos todo el relleno, con la batata y con el plátano. ¿Cómo lo ves así de grosor, Pedro? Yo creo que está perfecto. Yo creo que está perfecto. Yo creo que está perfecto. Yo creo que está perfecto.